¿Qué te pasa conmigo? ¡Ey! Me dijeron que les encantaría que fuera su refrigerador para que me metan hasta los huevos. ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! Es que hoy el chabla muy nato y me anda tirando piropos. El disco de verdad que tiene como un... Miren a dónde está la conexión. Ahí está en rojo, ¿no? No, yo lo tengo en verde. No, lo tengo en verde. Es tu internet, güey. El que está fallando entonces. Sí, sí, puto. Pero no, no estoy tirando cuadros ni nada. ¿Qué pido con barca, güey? ¿Qué dijo? Te dijo sí, sí, puto. ¿A qué pido barca? Perdón, es que me voy a ir a decir. ¿Qué pido? Es que creo que sea viernes. Te falta unos cuantos milésimas de huevos para que me llegues a los talones, ¿no, cabrón? Sí. Oye, por ejemplo, si yo quiero así, no sé, coger con barca. ¿Se puede? O sea... O sea, huevo, güey. Así de directo, ¿no? No, no, no. O sea, sí en el server. Sí. O sea, se puede, ¿no? No hay pedo. Sí, pues sí. Ah, huevo, ah, huevo. O sea, y por ejemplo, si yo quiero así, no sé, decirle a barca, eres un puto idiota. ¿Se puede? Pues sí. Ok, ok. Y por ejemplo, o sea, si yo quiero así como, no sé, o sea, es la serie de Minecraft, pero yo quiero jugar Fortnite, ¿se puede? Pues ya te dicen en el servidor, ¿no, amigo? Ah, ok, ok, ok. Y, o sea, ya sí, en el caso muy, muy remoto que llega a pasar. O sea, ¿se puede que si yo tengo así un amigo que... Estaré al final de clase, ¿verdad, hijo de tu puta madre? ¡Tus muteado a la verga! Ok, no puedes entrar con ese lenguaje con un niño, ¿ok? Te aviso. Ok, ok, ok. Así que es algo que te dice en el caso de gente. Caliduras. Va, va, va. ¡A ver, pinche delgordo, hijo de tu puta madre! ¡Me cagas a la verga, pinche bola asquerosa de mierda! ¡Ya me tienes hasta la chingada y tú también, pinche barca mierda! Poniendo 15 anuncios en un video de 3 minutos, eres un pendejo, me lleva la chingada. Te voy a coger por las pinches pelotas, pinche pendejo, hasta que ya mis pelos caigan enredados con tu puto ano de mierda. Bueno, streamers lo balean, ¿no? ¿Y si jugamos? ¡A los Mr. Alex Hyper! ¡Uy, pero, mamoncito! Es que estoy esperando, estoy esperando, Roberto, espérame. Es que ya, pero me voy. ¿Scrow? ¿Eh? ¿Sí sabes quién soy yo ya o todavía no sabes quién soy? ¿Pues quién eres? Ajá, ¿no sabes quién soy? Un señor, yo creo. ¡A ver, Scrow! ¡Tengo 18 años! ¿Cuántos? ¡18! ¡Ah, me dijiste que tenías 28! ¡Eh! ¡Sí se cuesta! A ver, Roberto, contíquelo un poquito cerca de ti para que te conozcas, Scrow! ¡Ay, tú no me hables! ¿Papá, sí puedo hablar con él? Sí, sí, dale, hijo. Pues, bueno, yo tengo 14, voy a las primaria porque reprobé muchos años, estoy aprendiendo a tocar guitarra, juego Fortnite todo el día y a veces me invita a jugar, pero me choca a veces un poco. ¿Por qué? Eso es todo. Pues es, ay, lo que te digo, huele feo. La risa. La risa me encanta, güey. O sea, tú no has visto de edad en persona, ¿verdad? Ni lo veas, ¿eh? Ni lo veas. No, o sea, no, 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 no huele, no huele, hiede, o sea, no, así, ojete. Sí, cierto. ¿De qué? ¿Qué huele feo? Pues no, no sé, a mí no me han dicho nada, Roberto solamente le... Es que a Roberto nunca le ha regalado ninguna skin, por eso está enojado. Y su papá, pues, es pobre y no puede comprarle skins. Eh, más respeto. Ah, pero eso sí le sirve para comprar una nueva PC, ¿verdad, papá? Hijo y deja de quejarte, acabo de pagar tu escuela. ¿Qué, no quieres estudiar? Repetiste 13 años por tercera vez. Voy a escuela pública, papá, cállate. No, no te sabes la tabla del 8, Roberto, por favor, ya. Te voy a mandar a estudiar, ¿eh? ¿No sabes la tabla del 8 en serio? No, sí. No me la sé, no... Ay, pero... A ver, enséñale, enséñale, ¿cuál es la tabla del 8? ¿Te la sabes? Pues, sí. A ver, ¿cuál es, pues? 8, 16, 24... Aló, Virgo. 32, 40, 48, 56... ¡Hala! A ver tú, Roberto, a ver tú, Roberto. A ver, Roberto. Ay, la trae anotada. Es que yo me gané un diploma de matemáticas. ¡Hala! Ojalá mi hijo se ganara algo. Sí, pero de mal portado. Cállate, papá. Por eso mamá ya no vive contigo. Roberto, vas bajando el tonito, te vas a ir a dormir sin comer. Ya, 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 perdón, perdón. Qué duro. Güey, me cae muy bien, güey. No mames. Bueno, y Roberto, te hiciste tonto y no me dijiste la tabla, ¿eh? ¿Eh? Mira, la del 7, si quieres. La del 7 ya la habíamos practicado. La del 7. ¡Ay, gente! ¡Ay, gente! Sí. ¿Qué se les dice? Que no hago ninguna. Estoy bien mancote. Váyanse a la bestia. Yo se la sorté. ¡Eh! ¡Eh, niño! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Váyanse a la bestia. Dije, váyanse a la bestia. Bestia. Ah, ok, ok, ok. El señor no tiene por qué corregirlo. ¿Y qué te vas a dormir hoy? Eh, no sé. No, que ya te ibas, pues. No, pues sí, ya me voy, pero no sé qué hora me duerme. A veces hasta me quedo despertado. Así me dice siempre él. Dile que le valga. Así diría. Nada, no sé. Es un grosero. Nada, el Roberto es bien maleducado. Su papá no le enseña bien. Pues es que mi papá siempre habla así. No es cierto, Roberto. Yo no te enseñé eso. En la escuela, tus amiguitos, quién sabe qué te dirán. No tengo amigos. ¿Por qué te ríes de que no tengo amigos? No, pues ¿cómo vas a tener amigos? ¿Eh? ¿Tú tienes muchos amigos? Más o menos. Eres popular, ¿no? Bueno, gracias. Ah, bueno. No sabes lo que es popular, güey. Por eso, pobrecito. Chale. Voy a decir que sí, a ver si se cae el viejito. A veces cuando juego con amigos me pongo nervios. ¿Qué pasa? ¿Ellos ya somos amigos? Pues si tú quieres. Ah, sí, sí quiero. En la escuela no tengo amigos casi. Dile a tu papá que ya tienes un amigo. ¿Cómo cuántos tienes? Pues nomás mi papá y ya. ¿Él va a la escuela? No, no, no. Yo solo lo voy a dejar. No, no, no. O sea, él no va a la escuela, pero sí trabaja ahí. Soy maestro. Ah, ya. Papá, no eres maestro, no mientas. Pues qué. Bueno, director. Pues no sé qué. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Dile que limpia, cree que limpia. No es cierto. Yo no sé qué haga mi papá, pero siempre lo veo que está en los baños y me dice que tiene que dar clase ahí y así. Yo no le creo nada. Es consejo, yo creo. Ándale, ándale, ándale. Bueno, se podría decir. Soy el que enseña a limpiar baño. Consejo el maestro. Soy el maestro del baño. ¿Y qué enseñas? Las nalgas. Ah, no, lo dije. ¿Qué pasa, Fer? ¿Qué mandas? Ángel García, ganó cinco veces. Con todo. No están, no faltan. Lo dijo sin mutearse el imbécil. Ay, no puede decir más fin de hijo. Ay, no, cinco meses de ángel ya viniendo a joderme acá en la puerta. Ya estoy harto. Sí, es cuando la renta, Víctor. ¿En qué trabajas? Haz en cuenta que yo trabajo en mi casa y pues como en web y así. ¿En qué? O sea, como en hacer páginas web. Ah, ¿vendes cosas en Mercado Libre? No, o sea, yo trabajo como haciendo digital. En Amazon, en Amazon. No. En eBay, en eBay. Roberto, no interrumpas. Ya, cállate, papá. Roberto. Ayuda, 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 ayuda. Ayuda, ayuda. Maten, rematen, por favor. Papá, ¿por qué me lanzas eso? Perdón, se me fue. Pero revíverme, papá. No, hombre, hijo. Así de maleducado no te va a revivir nadie. Lo revías, cara. Dett, ya deja de bailar, por favor. Dett, ya. Papá, dime ya, deja de bailar, ya. Papá. 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 Roberto, ¿qué? No, hombre, no se calla. Creo que ella me voy. Pero Roberto, déjalo. Para que ella cállate, ¿no? No, cállame de un beso, hijo. Papá. ¿Quién se me regaló la siguiente skin? Dale, pues espero que tengas bonita noche, hermano. ¿Quién se me regaló la siguiente skin?